muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir vamos a darle caña vamos a reventar fish yo creo que ya esto tiene que ser la zona final vale lo de estoy en la torre urso vale urso estás ahí dónde estás en la ventilación vale nos vemos en la torre en la torreta root vale pues vamos vámonos ya esto tiene que ser definitivamente creo yo que es esto vale 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 que esto es ya que estoy te voy a matar tío tú lo sabes o no me matan ellos a mí ojo y si me muero pero cómo me vas a dar desde ahí qué falso tío eres vale es que hay que matarlo por narices tío había que matarlo por narices nada me muero tío me muero nada esta parte es una esta parte es una gilipollez pero pero me he confiado pensaba que lo iba a hacer más asequible también estaba sin vida porque aquí en el vídeo anterior si visteis hemos tenido una pequeña peleita y porque vale ya estoy en aquel sitio y aquí he sido tonto que me han golpeado los dos vale aquí tengo que reventarlo vale no hay tutía vale ahora sí hay que ponerse en serio tío pensaba que iba sobrado como le he pegado un par de reventadas importantes antes como le he pegado un par de reventadas importantes antes pensaba que iba sobrado vale y bueno realmente voy sobrado pero pero me he confiado sin más ahora mismo este arma voy sobradísimo tengo mucha vida voy bastante bien voy voy bien y yo me deja ya o qué vaya hombre ahora se autodestruye y me revienta vale vamos a limpiar todo esto aquí ni nada ¿no? bueno me podría tirar ¿eh? pero no sirve de nada ¿no? no me fío yo sería un salto en plan de fe y no estoy yo para hacer un salto de fe ahora vale tengo que estar uuuuuh madre mía vaya escabechina que me acaban de hacer ¿Qué hago ahí? ¿Pero qué haces, loco? Si te estoy reventando, tío Si tú con eso te tienes que morir de sobra, tío ¿Dónde muero? ¿Es que se muere si yo? Subrealista, tío ¿Qué está pasando? Me estoy confiando Estas gentes son súper malos, tío Me estoy confiando en un viaje Me cago en la leche, tío Ven para acá, loco Me estoy confiando, tío Porque creo Creo no El problema es ese Sé que voy sobrado, tío Por aquí arriba puede que haya algo Cuando esto está aquí Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es un chino ahora? ¿Un miniboss? ¿Plank Karateka? Me va a matar, ojo Con el chino Karateka Con el robot Karateka ninja Madre mía Lo que hace eso, chaval Tiene que estar medio muerto, tío Buah, me mata Me muero Sí, señor Me voy a morir No Dame vida aunque sea un poquito, hijo Espero que haya merecido la pena Ah, vale No No es que haya merecido la pena Es que había que ir casi 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 Había que ir obligado, ¿no? ¿Me muero ahora? Me piro de aquí, tío Voy a ver si Hay un poco de vida en algún lado Porque si no estoy jodido, tío Va a salir un No, no, no Sí, sí, sí Vale Estoy muertísimo, tío No puedo Me he dejado Me he dejado algo atrás Esto tiene pinta Esto tiene pinta De ser la zona que hay que ir Vale Esta zona está abierta ya Así que voy a terminar De romper a esta gente ya Los putos ninja esto, tío Robots Son unos pesados, tío Las ranas estas son súper pesadas Loco Pues nada Aquí voy a morir dos mil veces Hasta que mate a todas las fucking Pesadillas estas Vamos que me muero Es que, tío Es que revientan Revientan porque no le puedo romper el ataque, tío Revientan porque no le puedo romper el ataque Me da igual porque ¿Hay más gente? Me voy a cambiar al puño, tío Que quizá esta gente le haga más daño con el puño Con el combo del puño Tiene pinta de que a esta gente Hay que darle caña con el puño, tío Porque no le estaba haciendo Una mierda de daño, tío ¿Otro? ¿Otro? Serial number STO-007 Go Gracias Vale, hemos liberado a tres de esto, tío No sé si esto es algún tipo de Trofeo o algo Hay que liberar X personajes O no lo sé Se pira el note y ya está Ok Pues sí Había que ir por donde Por donde yo Al final dije que Había que decidir Adelantarme Voy a mirar aquí Vamos a ver, tío Sois un viaje de pesado, bro Vale Voy a tomar estas dos cosas Vale, es que ya el cambio de El cambio de Ya puedo esquivarlo, tío Cuando me hacen algún tipo de eso, tío No me acordaba, tío Ya cuando ellos me atacan Puedo esquivarlos Joder, tío Que esto no vale para nada, loco Si no me da Si no me da Tinta de grabar No me vale de nada, tío Oh, what the fuck Madre mía Tu pack de arma Es demasiado Heavy, es muy tocho Vale, tiene algo para nosotros Tiene algo para nosotros Hemos perdido la señal Vamos a seguir buscando la torre Vale, por aquí arriba puede que haya algo Perfecto Vamos a repararnos No, si puede que sea por ahí arriba Pero Quiero mirar aquí abajo, ve que ahí tío Que no tengo llaves de esta tío, es que no lo entiendo No entiendo por qué narices no tengo No entiendo por qué narices no tengo No me dan llaves de esa más a menudo tío No sé si tendré que comprarla o qué narices tío Vale, hay que pelear Hay que pelear Obrigado Vamos a ver Vale Vale, me revientan Estaba claro Es que me cortan hasta el combo tío No entiendo No entiendo cómo me cortan el combo tío Me cago en la leche Vale Vale, este tiene que morir ahora Ya Vale, perfecto Venga Vamos a ver Vale 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 Esto por aquí Esto por aquí Oh Vale 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 Esta zona Va a ser un poquito Toca narices Así que Vale, perfecto Aquí hay algo Sincronizas tu ubicación ya ¿Qué dices? ¿Cómo dejo dónde estás? No estoy gordo No se entera de nada Creo que están... Creo que están... Vale, voy a recuperarme Vale, aquí hay algo Para bajar que se puede subir ¿Me la puedo jugar? Manda narices, tío, ¿qué? Vale Por si encuentro una llave o algo, será claro Vale Aquí tiene que haber algo, está claro Una primera peleita, ¿no? Yokozuna Soy imparable Vale 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 Vale, ya está. ¿Primera parte? Ok. Ahora, segunda fase. Está reventando el fucking boss. A ver si me dan vidas o algo. Vale. Me va a hacer pupa. Vale. Vale. Voy a tomarme un poquito de vida. Vale. Vale. Lo he hecho de mal, tío. Tengo que ir a fuego ya. Tengo que ir a piñón. Oh, qué bueno esta vida. Let's go. Madre mía, qué trabajito, compadre. Vosotros no lo vais a ver. Pero he tardado 45 minutos en pasarme este boss. Madre mía. No es difícil. Pero hay que tener también suerte. Hay que cogerle un poco rollo. Ese conducto era muy fuerte. Estaba en nota allí escondido, ¿sabes? Anda, que también me iba a echar una manilla con el boss. Sígueme. Este es el pasaje de mantenimiento que debemos de tomar. Dime que no hay ningún boss, ¿eh? Vale, el propio ninja ha dejado bloqueado esa parte por detrás. Está preparado. Ya aquí no hay marcha atrás. Ya aquí no hay vuelta atrás. No te preocupes. No quiero... No quiero marcha atrás. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí, creo yo. Y el próximo vídeo será el definitivo. Me imagino yo. Será la torre Torch. Vuela, conejo, vuela. Es como el reactor del Final Fantasy, tío. Ok, pues ahora sí. Un trofeito. Y ahora estamos en la torre de Dawn. Vamos a buscar a Cicero. Vamos a acabar con esto. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Espero que estéis ayudando. El boss. Que veáis por lo menos que... Que tal. Oye, acabo de descubrir una cosa. No me va a dejar, ¿no? No, no me va a dejar. No puedo utilizar la... Es que no sé utilizar. No sé utilizar la hierba para nada. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos, gente. Adiós. No. 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 No.